Muy buenas amigos, bueno, tenemos aquí unas anglas de la policía municipal, matrícula San Sebastián 52.646, bueno, y he mirado y justo tiene ahora casi 50 años, tiene 49 años, y como buenas anglas, pues ahí, marcando un poquito territorio en el suelo, ya sabéis que yo tuve unas anglas 500, que si luego ponéis en mi canal, anglas 500 recadista, pues os llevo con unas anglas en marcha, vale, motor monocilíndrico, supongo que es de 4 velocidades, y ahí la tenéis, eh, la policía municipal, pues bueno, la ha restaurado, la ha conservado, y bueno, me imagino que el departamento de movilidad del ayuntamiento de San Sebastián, la tenéis aquí, eh, justo aquí, junto al colegio y tal, y está más o menos, si venís a la rotonda de Amara Pío 12, pues justo metiéndose aquí a la izquierda, y pues ahí la tenéis, en una urna, primera moto de la guardia municipal, año 1965, bueno, como sabéis, el marido de mi madre, no mi padre, eh, fue policía municipal de San Sebastián y motorista, así que, no sé, es probable que él haya utilizado esta moto, ahora tiene ochenta y pico años, él, y sí que anda con BMWs y tal y cual, así que, bueno, si puedo, os intercalaré unas fotos de la BMW R65 que él anduvo de la policía municipal, y listo, así que ya veis, con luz para iluminar a la noche, con... hay un respirador, me imagino que será, pues, para que no se empañe con... con... con las diferencias de temperatura y de humedad y todas esas cosas, y bueno, pues restauradita y está guapa, 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 sí, 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 bueno, voy a ser un poco descarado y voy a pisar la hierba, vale, ya sé que no se puede, pero bueno, estoy haciendo un vídeo, oye, el recadista tiene autorización para estas cosas, pues ahí tenéis la sirena, todo, el cuenta kilómetros, ahí lo tenéis, la verdad que... está muy bien, está muy bien, jejeje, está muy, 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 muy bien, pues eso, las anglas ahí marcando territorio, con su aceitito, y... hombre, está ahí Hugo, ¡hombre Hugo! ¡Vas al taller! ¡Luego paso! ¡Luego! ¡Media hora! ¡Míralo! ¡Ay, con el cacahuete ese blanco! Pues eso, muy chulas las anglas, 350, he mirado y ponía 300 en lo que es en el informe de tráfico, acabo de mirar con el teléfono, y no me preguntéis la aplicación porque no os la voy a decir, así que... pues ahí tenéis, con su carburador, más bien pequeño, y bueno, yo he tenido la 500 con arranque eléctrico, y bueno, esta, si no tenían los platinos y toda la puesta a punto bien hecha, pues tela marinera, porque es un pucherito monocilíndrico de un cilindro y hay que arrancar la pedal, ¿eh? Así que, si no está bien a punto en el encendido, le das al pedal, ¡pah! Y en el retroceso, igual, vamos, sales volando, o te hace un esguince, o vamos, te rompe el tobillo, así que, hombre, no es como las de cross, pero bueno, para que me entendáis. Pues eso, aquí tenéis, las anglas de la policía municipal, ¿eh? Pues nada, amigos, este ha sido el mini vídeo de hoy, me voy cagando leches porque me está esperando un chico en cross, así que, pues nada, la vamos a grabar en todo su entorno, y listo, Calisto. Bueno, si ve a alguien del ayuntamiento de Donosti este vídeo, que aquí no todo va a ser bonito, que a ver si ponen carga-descarga por las tardes también, que las han quitado, hombre, que los que trabajamos de reparto necesitamos trabajar a las tardes también, ¿qué os creéis? ¿Que solo se vive hasta las once en Donosti o qué? Vamos tú, venga, en Ecogoya, pon carga-descarga por las tardes también. Venga, hombre, ya te vale, ¿eh? Venga, augur.